Estamos esperando a los protagonistas de Bambam y Somos Historia, parece ser que van a renovar, no sabemos si van a renovar o no Bambam, Bambam, por favor, por favor Están, están, están ¿Puedes saber algo de si van a renovar o no? No, yo estoy aquí también esperando a entrevistarles ¿Tú piensas que llegarán para poder entrevistarles? Bambam, Bambam, por favor, por favor, Bambam Bambam, seguirá, continuará, continuará ¿Continuará o no? ¿Continuará o no? Bueno, por favor, eh No nos dan la nota, tío, que no nos dan la nota No, yo lo que creo es que usted sabe más que yo Bueno, yo lo único que sé es que van a llegar Sí, van a llegar y parece ser que van a renovar ¿Van a renovar o no van a renovar? Y depende de... ¡Bambam, Bambam, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eeeeh ¡Un aplauso! ¡Bambam, Bambam, 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 Bambam,